Saludo apostadores de Dorado mañana bienvenidos a jugar y ganar este es el sorteo 4039 para este miércoles 6 de octubre supervisan nuestro sorteo delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá juegan ya las galoperas apostadores mucha suerte envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo, es fácil, rápido y seguro y muy atentos ganadores Dorado mañana, su número está aquí 6796 verifiquemos 6796 delegada es correcto el resultado es correcto ganadores, felicitaciones, juegue siempre chance legal y recuerde que el chance legal lo juegue Pagatodo, Pagatodo para todo feliz día